Nadie diga una palabra. Ya, ya, ve por el equipaje. Cera, tú ven conmigo. Solo Cera puede pasar. Yo me encargo del resto. Ah. Ella es tu tía Cera. Cera, ella es Melek. Mucho gusto, Melek. Hola. ¿Me puedes decir, tío Yaya? Nos pondremos nuestras pijamas. Caballeros, retírense, por favor. Madre, Melek es mi hija, por lo tanto vivirá aquí. Y si alguien se opone a ello, la puerta está abierta. Si esa pequeña es tu hija, eso quiere decir que ella es mi nieta. Por supuesto que pertenece a esta casa. Y más vale que nadie diga lo contrario, lo advierto. Pero, dime algo, Sanjar, ¿qué pasará con su madre? ¿Será que te está dando a su hija para clavar esas garras en ti, querido? Sanjar. Perdona, madre, pero no sabes lo que estás diciendo. Ella me dejó a su hija y después se fue lejos. No volverá a pararse por aquí. Mi hija no tiene madre, entiéndanlo. Me tiene a mí. Maldita sabandija. Sanjar, quiero que sepas que la trataré como si fuera mi propia hija. Iré a ver a mi hija. Que tengan una buena noche. Gracias. Vaya, qué rápido ha formado una alianza con esa mujer. La chica está loca, ni siquiera disfrutó su noche de bodas. ¿Ya, ya? ¿Quieres callar a tu mujer? Ya lo he intentado, madre, créeme. ¿Qué fue lo que dije ahora? ¿Qué fue lo que dije ahora? A la habitación. Oye, pero... Te dije que te vayas a la habitación, Menexé. ¿Te parece si seguimos mañana? ¿Está bien? Quiero a mi madre, la extraño. Me tienes a mí. A mí y... A toda la gente de aquí. A tu tía, a tu tío, a tu abuela. Mena, es tu familia. Mañana te presentaré al resto de la familia. Ahora ya duerme. Nunca he dormido sin mi madre. Tu madre ya no está contigo. ¿Quieres que duerma a tu lado? Nunca he dormido sin mi madre. O sea, a tu tío, a tu tío, a tu tía. A tu tío, a sur la từ ahí. En el malo. Ya. No, no, no. No, no, no.